nos piden ahora que insertemos una nueva fila a continuación de la de store, nos dice exactamente dónde quieren posicionarla, pues añadimos a la compra dos lamparitas de precio que está marcado adicional 95, es decir, que después también le tenemos que aplicar el descuento y comprobar el nuevo total a pagar. Bien, lo que nos están pidiendo en resumidas cuentas es que modifiquemos nuestra hoja de cálculo, que alteremos la estructura de nuestra hoja de cálculo, esto es, como hemos probado en otras ocasiones, pues un poquito problemático. Bien, vamos a ver con qué nos ocurre. Nosotros tenemos que detrás de la store poner una nueva fila, la fila que contiene el contenido, vamos a insertar una fila. Entonces aquí vamos a poner lamparita, vemos que al haber insertado dentro de un rango que ya tiene un determinado formato, pues conservar formato, con lo cual nos hemos ahorrado al tener a esta nueva introducción de datos ponerle el formato que nos han pedido. 19,95, vemos probablemente que también conservar formato y queremos dos lamparitas. Bueno, vemos que Excel no le tenemos que decir, como ve que es un rango que tiene una operación que es multiplicar el precio por la cantidad, ve que nosotros estamos conservando la misma estructura de la hoja de cálculo y entonces automáticamente nos ha introducido la fórmula sin que nosotros le digamos nada. Vemos también que la suma, que era sumar el rango, esto tenemos que comprobarlo, porque estamos trabajando en el límite de la hoja y dependiendo de la versión o dependiendo del contenido de las otras celdas, pues podría haber ocurrido que nos hubiera dejado un valor, nos lo hubiera dejado fuera. Bien, vemos en este caso que la suma la ha modificado correctamente con lo cual le ha aplicado muy bien el descuento y la nueva cantidad de pagas es 559. Hemos visto que con muy poquitos datos de entrada hemos añadido una nueva fila y Excel se ha dado cuenta efectivamente de que si nosotros conservamos la estructura de la hoja de cálculo, pues él va a aplicar los cálculos tal como piensa que nosotros vamos a hacerlo porque estamos conservando dicha estructura.